¿Qué es lo que le ha pasado a Ciudadanos? Lo de Ciudadanos solo se puede calificar con una palabra, catástrofe. O sea, Albert Rivera llevó a Ciudadanos a la catástrofe. Inés Arrimadas está siguiendo con la misma estrategia suicida de Albert Rivera. Es que no ha cambiado un ápice. Entonces, no me extraña que salga este hombre diciendo que... que salga IGEA diciendo que evidentemente eso no puede ser y que si hay alguna posibilidad de salvar a Ciudadanos y que siga siendo el partido liberal que necesita España, que España necesita un partido liberal, tiene que ser con otra estrategia diferente. Recordemos una cosa, el PP es un partido liberal en lo económico, pero es un partido conservador en lo social y en lo moral. Entonces, tenemos toda una juventud que es liberal en lo económico, pero que sin embargo es progresista en lo social parcialmente y en lo moral. Y en lo moral, te diría, y en lo moral muchísimo más que lo que son las bases del PP. Entonces, aquí tenemos un problema y es que los liberales españoles están huérfanos, no tienen a quién votar. Albert Rivera ha sido, lo voy a decir, un auténtico tonto en su estrategia. Y lo voy a decir así de claro. Entonces, la única posibilidad que yo le veo a Ciudadanos de salvarse de la extinción es que este hombre gane las primarias, que Ingea gane las primarias, no hay otra. O le dan ese giro o se... Y además yo añado una cosa. Sí, claro. ¡No tan banal!